Gloria Estefan, yo sé que te tomaste la enmienda en el día de hoy muy en serio y yo sé que tú querías estar aquí, por eso, que era presentar la participación de estos artistas cubanos con la canción, hasta se me va el nombre de la canción, Patria y Vida, ahora sí. Patria y Vida, por supuesto. Mire, yo pienso que son el puro ejemplo de lo que es el poder de la música, de que se ha convertido en un himno para muchos de nosotros, porque quizás no para todo el mundo, pero el que tiene a Cuba clavado en el corazón, y aunque yo me fui de allá de dos años, en realidad me he criado en este país, me siento ciudadana mundial, pero mi madre y mi padre hicieron muy importante que Cuba creciera en mi corazón, en mi alma y en mi mente. Y yo pienso diariamente, y oro por Cuba, estamos viendo algunos cambios comenzando, va a ser difícil, pero sé que no hay marcha atrás, y para mí era importantísimo poder presentar a este grupo de artistas que muchos se arriesgaron la vida para grabar esa canción y para cantarla. Hay uno, Michael, que todavía está preso en Cuba. Guau. Tu impresión, la primera vez que escuchaste la canción Patria y Vida, ¿cuál fue? No, se me pararon los pelos de punta, de verdad, era tan sencillo el video también, se veía la emoción a flor de piel y el corazón y el alma de los que lo escribieron, y también hacer eso sin miedo o con el miedo, que es más difícil aún, porque tienen que tener miedo, la represalia que toman contra los artistas en Cuba es histórica y fuerte. Y de verdad que pensé, Dios mío, de verdad que se están arriesgando. Y además tener ese apoyo tuyo es un apoyo inmenso, un apoyo que también le da un significado superior a lo que hicieron ellos, no tanto grabando, sino aquí, exponiéndose a millones de personas durante esta presentación. Sí, señor. Y yo sé porque conocí al Yotuel, lo tuve muy de cerca en un show que hicimos una versión similar de Patria y Vida con mi hija Emily y él y yo, y para mí era importantísimo que las personas escuchen esos mensajes, porque los cubanos tenemos que mantenerlo vivo, porque hay tantas cosas difíciles en el mundo, no somos los únicos sufriendo los cubanos, hay países en todas partes que sufren dificultades, cosas que no son correctas y falta de libertades, pero para nosotros es importante apoyar y por supuesto siempre lo haré. Siempre es un placer verte. Igualmente. Qué bueno que se termina la pandemia y uno tiene la oportunidad de verte. Y que viva nuestra música latina, qué alegría que podemos darle el honor que se merecen a tantos artistas talentosos, el show ha sido espectacular, de verdad que han hecho unas producciones lindas, ver a cantantes cantando en vivo, haciendo música en vivo, siempre me entusiasma. Gracias, Gloria. Gracias por tenerme aquí. Gracias. Gracias a todos. Gracias.